Hola, buen día. Hoy es 23 de diciembre, mañana es el 24, es noche buena, el 25 es navidad. Y yo estoy terminando de armar mi bolso porque no lo armé, porque me voy a la casa de mis papás. Y no subí Vlogmas anoche porque me quedé dormida, estamos viendo mi parangelito. Pero me he tomado más relajado estos días porque fuera de Vlogmas, los días estos han sido satánicos. Y quería contarles que la granola quedó demasiado rica. De hecho les voy a mostrar ahora porque la puse en un frasco para regalarla. Como que me fui en la origen con los lazos hoy, pero bueno, esta es para la familia de la Cami. Y esta es para la casa de mis hermanos. Oye, quedó demasiado, demasiado rica. Lily Pebbles, gracias por siempre por la receta de esta granola espectacular. Y yo ni siquiera he desayunado y tengo que viajar ahora en media hora más. O sea, en media hora más tengo que salir de acá, así que creo que voy a tener que hacer un desayuno como on the go. Bueno, me tomé dos tazas de té ya, porque obvio. Pero me voy a morir de hambre. Creo que me voy a llevar un yogur con mi granola nueva. Que hoy se pasó. Yo me lo empecé a comer a cucharada ayer cuando estaba caliente. Y metí a la Cami en mi cosa. O sea, le dije como prueba esto y estábamos las dos ahí cuchareando la granola caliente. Pero es muy rica. A mí que no me gusta la canela. Y ayer estoy hablando por esta untera. Me tengo que ir porque tengo que ir a ver a los perros. Y ayer estoy hablando por esta untera. Listening to the pulse of the train That's taking me home Through the snowy landscape In the east where I was born Where we will always disagree Where we will always disagree ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando lo edité lo guardé, todo se subió, estaba público y no dormí, estuve en eso toda la tarde O sea, estuve en eso y no sé qué estoy haciendo en verdad, como que ya son las 10 de la noche, perdí 4 horas en cosas Y tengo una fumante y tengo una pulpa de manzana, así que voy a hacer un cocktail Y voy a ver algo para comer y creo que va a haber escándal Traje un libro, que es el Tan lindo y tan solita, que lo mostré acá, que me lo había comprobado hace como 3 semanas Y porque tuve que poner de nuevo en pausa a Silvia Plath, porque es muy dirigida, así que es algo más piola Pero lo empecé ayer en la noche, como a la noche, antes de verme por Angelito, leí como 40 páginas de una Porque es como interesante, no es una novela, no una historia, sino que... Bueno, Angelito, mañana yo probablemente se los voy a mostrar Ahora estoy súper tupida de palabras Y voy a ir por mi fumante Y lo voy a hacer una misma madre A todo esto quiero que aprecien por favor este árbol, este luce En mi casa jamás en la vida había habido un árbol con luce, así de grande Siempre era la casa de mis abuelos Porque a mi mamá cuando yo era chica no le gustaba esta parte de la navia Entonces yo no tenía árbol para fernálico en mi casa, entonces para mí esto es extremo Y por favor notar el detalle de los dos perros Y ese perro tiene una rosa en la cabeza porque es la Alexa Y por favor las lámparas de mis papás que son así Pinterest Goals Me las voy a robar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! nos vemos Y ahí este es el libro que les había contado que había empezado a leer Que lo mostré, que lo había comprado creo que en el primer vlog más Y es bacán Y caché que hay unas partes donde entre medio tiene como unos textos Como ahí O ahí Y no había saludado con mi cara de navidad Y obviamente mi polera favorita nueva Que es la mejor prenda que existe en el mundo ¡Suscríbete al canal! Ando motivada Así que voy a hacer un clery para la noche Voy a hacer solo de durazno porque no hay frutilla Y idealmente tendría que haber sido con durazno natural Pero solamente hay en conserva así que no le voy a poner azúcar Así que voy a hacer como un ponche en verdad Ahora sí, después de esa interrupción continuamos ¡Gracias! 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 Me da cuenta que son super giros los papás de Kevin McAllister ¿Cómo no te di cuenta que te falta un hijo? ¡Gracias! 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 Le voy a enseñar cómo cortar una torta Ya no sé cómo se va a ver esto Pero ya, primero un cuchillo Obviamente, en verdad lo mismo el cuchillo O sea, ojalá fuera como grande Para poder apoyar Como por el costado de los trozos que se estén cortando Pero lo primero es cortar Por la mitad Vertical y después la mitad Horizontal, ya, por ejemplo Eso ya está cortado ahí y acá Y después hay que cortar en la mitad Y eso después en la mitad Y ahí tenéis la torta cortada Perfectamente, ya, y otra técnica Es no cortarla desde La punta, sino que desde la mitad Hacia atrás Porque la parte gorda es la que más cuesta cortar Entonces Eso queda ahí bien separado Y después, con eso Cortar hacia adelante Y así de simple Y miren, para que vean que es verdad Caché que quedaron todos Del mismo tamaño Y ahí está la prueba real De que sí corté la torta Así que para el próximo Cuando necesiten cortar una torta Recuerden mi técnica De las mitades Y lo más brígido es que Corté cuatro trozos Y somos cinco Pero hay una persona que no come torta Y eso parece un todillo ¡Gracias! 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 Estoy de otra vez de una copa de vino Porque espero que no me vean Estoy con una mascarilla Por eso no se han dado cuenta Estoy con la de Alga Marina de Podyshop He tratado de grabar esto mil veces Pero se me apaga cada rato Pero bueno, lo había visto la otra vez que no lo ocupaba en las mejillas Porque me secaba la cara Pero la zona T es bacán Y está súper seca, así que me la tengo que sacar Y me cuesta un poco hablar Pero básicamente me di cuenta que no había terminado el vlog Y como que quería Que quedara como vlog navideño Así que quiero terminarlo el día de hoy De repente me cuesta agregar un poco que el lunes Pero es bacán porque es como el lunes feriado Entonces significa que mañana Es un día menos de trabajo Pero siento que es domingo Y echo de menos a los perros Pero bueno, espero que se vea algo todo esto Porque es muy tarde, son las 12 y media de la madrugada O sea, técnicamente ya es 26 de diciembre Y bueno, por Instagram Siento que es súper raro que me vean Con esta máscara ya en las cores Pero lo que hay Por Instagram me lo había dicho Que técnicamente el vlogmas termina hoy Pero yo lo voy a seguir hasta el fin de año Hasta el año nuevo Y ahí voy a explicar lo del sorteo Que dije que iba a ser Sorteo al final como de vlogmas Con cosas que vinieron en el calendario Y cosas así Aparte que quiero agregar un par de cosas más Así que quizá en el próximo vlogmas va a aparecer Que ya no debería ser vlogmas Pero ustedes entienden Y bueno, el vlogmas anterior fue antes de la navidad Así que recibieron mi mensaje navideño Pero espero que todos hayan pasado una navidad bacán Y gracias, de verdad gracias por haber visto estos vlogmas Que para mí es como Cualquier, o sea, no cualquier cosa Pero es como Son cosas que grabo en mi día a día Entonces es como que no tienen mayor gracia Pero de verdad Todas las personas que lo vieron Se lo agradezco Porque es como bacán Sobre todo hay gente que comentó Y todo eso No sé, para que estén atentos En el sorteo del próximo Que ni siquiera lo voy a anunciar por Instagram Sino que va a ser solamente Para la gente que vio vlogmas Que está viendo este video ahora Y va a saber que en el próximo vlogmas Va a haber un sorteo Y eso Y debería irme a acostar Porque mañana tengo que trabajar Así que Buenas noches Y Feliz Navidad aún Que hayan comido mucho Y ahí lo hayan pasado muy bien Ahora sí Ya me salí la mascarilla Buenas noches